Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo capítulo de The Witcher 2 Assassins of Kings. Aquí estamos, justo en el punto donde nos quedamos acompañando a Brígida a salvarse de todos esos asesinos que la quieren matar. Porque al parecer tiene una información muy interesante sobre... no sé si es exactamente sobre el tema de los asesinos de Reyes o sobre la hija del Rey Foltes que, como sabéis, tiene secuestrada a Deathmall. Bueno, en cualquier caso, nos aceptamos acompañarla, aceptamos protegerla hasta llevarla a ese lugar de encuentro con su contacto o con la persona que la va a sacar de aquí. Y nada, pues tengo que decir que en el último capítulo no me pude despedir porque justo recibí una visita inesperada y tuve que cortar sin despedirme. Ya sabéis que siempre me suelo despedir en los capítulos. Pero bueno, en esta ocasión se dio así, así que me tuve que despedir y me quedé pues en este punto en el que tenía que combatir contra unos cuantos soldados que hay detrás, justo detrás de esas rocas. Así que vamos a ello. Esto va a empezar con acción y vamos a ver si podemos proteger a Brígida, ¿vale? Sobre todo con cuidado. A ver si van viniendo. Quiero a ver si alguno viene por aquí, lejos de los arqueros. Vale, ya vienen dos, ya vienen dos, que era lo que quería para separarlos, ¿sabéis? A ver, oh. Ah, no tengo señales. ¿Por qué no tengo señales? Deja a Brígida. Dejad a Brígida, cerdos. Vale. Ahora hay que ir hasta allí que habrá otro par de soldados, por lo menos. Mierda. Me están dando hasta en el carní de identidad. Uno menos. Y tú... Por el mismo camino vas a ir. Ahí estamos. Aniquilados. De manera brutal, por cierto. Estas trampas, esto. Digo, no las puedo... Vamos a recogerlas. Que esto es una cosa que no he utilizado en toda la... En toda la aventura, pero bueno. Yo las recojo por si me sirven de algo. Estás sobrecargado. Vale. Pues hay que... Entonces, justo tal como las hemos cargado, las vamos a tener que descargar. Pero bueno. De todas maneras, es que tenemos aquí... Daño por señales más 7. Pues si ponemos este chal mágico... Pues vamos a mejorar del todo... Ya esta armadura. Y fíjate, daño de señales más 10. O sea, esto es... Esta armadura ahora mismo es la caña, ¿sabéis? Pero bueno. Aparte de esto... Vamos a quitarnos algo de peso. Por ejemplo, de eso que hemos cogido. No sé si tenemos algún trofeo repetido, por ejemplo. No, parece que no. Pues algo de trampas o algo... Vale. Pues estas que... Es que no las estamos utilizando en realidad. Entonces... Vale. Pues estas las podríamos soltar directamente. Sí. Vamos a soltar... No. De hecho, vamos a soltarlas todas. Porque pesan bastante. Vale. Entonces ahí no tenemos ya algo de... Sí. Así podemos ir. Vale. Bien. Pues continuamos nuestro camino. A ver dónde tenemos... Que ir. Pues parece que tenemos que ir recto. Voy a guardar. Y parece que tenemos que ir recto por aquí. No sé si habrá algún enemigo más. Probablemente sí. No lo descarto. ¿Qué es esto? Nada. Nada interesante. Venga, Brígida. Y aquí tampoco hay nada interesante. Brígida. No te me pierdas, Brígida, por favor. Ya estamos aquí. No te me pierdas. Este fue el smuggler que habías hablado. Alguien está veniendo. Viene alguien. No te vas a salir, chaval. ¡Bien! No pintaba bien. A ver, sal de aquí. Sal de aquí, Geralt. Sal de aquí. Dos menos. A ver, hay que proteger a... Hay que proteger aquí. No sé, aquí a... Uno menos. Pero tengo que no maten a Brígida, ¿eh? Vale, el brujo está muerto. Bien. Bien. Bien, Geralt, enorme. ¡Oh, cómo tiene aquí! Mirámos cómo tiene la cara. Le ha salpicado la sangre. ¡Qué bueno! Hablamos de Maravere y Kimball. ¿Quiénes serán esos hombres? ¿Quiénes serán esos hombres? ¿Quiénes serán esos hombres? No sé. Ahí vas de nuevo. Realmente, no puedo ser certeza. Pero primero pensaba que era la reventa para los niños. Pero... ¿Qué pasó con el convoy? Hablame de Maravere y Kimball. Tell me about the Vipers. They... They created this storm. ¿Están working together? I would say they detest one another. That's what they wish everyone to believe. The devil only knows. ¿Cómo es Maravere? Okay. ¿Y Kimball? What does Baron Kimball want? A strong Temeria and a strong north. He's obsessed. He believes we're surrounded by rebels and traitors. The Lavalettes, the Marabels. He's probably not alone in that belief. But he is alone in believing that he himself is the remedy for that ailment. The Baron sees himself on the Temerian throne. He claimed he would achieve this by marrying Anais. He's a little young for him. He's a disgusting old satyr. He'd be a tyrant where he had done the crown. Son como... Como buitres hay alrededor de la carroña. Intentando casarse con la hija del rey Foltes. Porque saben que eso le daría derecho al trono, obviamente. Parece que tienes que conocer al Baron y al Count bien. Y luego hay Roach. Muy interesante vida social, diría. Ser un courtier, eso no era vida para mí. Yo pensé que era muy duro y encontré un remedio. Searching for excitement shouldn't get you killed. It's the last time I do anything of the sort. You can't be sure of that. Is Vernon the only person you do favors for? I've never betrayed Temerian, if that's what you ask. What happened to the convoy carrying Anais and Lucy? What about the children? We were ambushed. The caravan was destroyed. Many details. We were traveling along the agreed path with a limited escort so as not to draw attention. The children were in two separate wagons. A safety measure, I was told. Which one were you in? I was with Anais. One day a messenger appeared with orders for the caravan's commander. A change of plans. We turned north to travel a longer route for safety's sake. Soon after the turn-off, we were attacked. All massacred. Todos massacrados, básicamente. The attackers were killing everyone indiscriminately. One pulled me from the wagon, but a bolt pierced his neck. He was mayhem. I ran for the bushes and hid. Did you see what happened to the children? The driver of Lucy's wagon was shot. The horses got spooked and ran off into the forest, taking the wagon with them. When the fighting was done, they found Anais still in her wagon. I turned away for fear of what they might do. I knew you'd grabbed her and fled. Any idea what happened to the caravan commander's orders? I had them. After they took Anais, the bastards were in a hurry. They didn't even think to search the corpses. Take them. Thanks. I'm sure you can manage that boat. I must. I'll not return to the city. Thank you again, Witcher. And follow this through. You'll do us all a favor. Lo haré, lo haré. O lo intentaré, al menos. Vale, y ahora tenemos opciones. Volver a Lockwing o quedarse en el camino del bosque. No, volvemos, ¿no? Aquí no tenemos mucho más que hacer. Entiendo que no tenemos mucho más que hacer. Entonces, volvemos a Lockwing. Sí, sí. Unas horas después, aquí estamos. Mención cumplida, testigo de la corona. Habla con Kimball sobre los hijos de Foltest. Bueno, hablaremos, hablaremos. Seguro que hablaremos porque nos interesa llegar al fondo de la cuestión. De hecho, nos ha dicho que nos entregaba una carta. Aquí, orden de cambiar la ruta. Esta será. Del varón Kimball a Horst Lubovic. Honorable señor, soy el menos indicado para decirles a los demás cómo hacer su trabajo. Pues sé menos de conducir convoyes que de carpintería. Y me apresuro a informaros de que solo toco objetos de madera en el excusado. No obstante, pensando en la seguridad de los hijos de Foltest, debo advertiros y recomendaros que cambiéis el recorrido. La ruta original resulta muy peligrosa y está llena de bandoleros. Algo que al haberme adelantado a vos en el camino, he comprobado personalmente. El propio condestable Natalis ha resultado herido levemente por una flecha arteria. Natalis es el aspirante también al trono de Temeria. Por lo que nos contaron, si mal no recuerdo. Debido a la importancia de aquellos que tenéis a vuestro cargo y a la responsabilidad que pesa sobre vuestros hombros, os sugiero que vayáis por el valle del estornino. Descanséis en la taberna del lugar y luego sigáis el camino viejo. Que Foltest consigue limpiar de asaltantes en sus tiempos. Recordad, si les pasará algo a aquellos que tenéis a vuestro cargo su sangre, manchará vuestras manos. Kimball. Por cierto, no nos han dicho dónde está el niño, o sea, el hijo del rey. Había al principio del juego, recordáis, que había un niño y una niña. Y sabemos que la niña la tienen estos, pero el niño no tenemos ni idea dónde está. Pero bueno. El caso es que volvemos a Loc Muin. Y podemos seguir con esto de lirios y víboras. Y de hecho, podemos llegar al fondo de este asunto. Y creo que es interesante llegar al fondo de este asunto, de hecho. Y lo vamos a hacer. Vamos a ir para acá. Campamento de la Orden de la Rosa Llameante. Pero aquí... A ver. Vale, no, pero no es aquí donde quiero ir. Aunque bueno, si atravieso esto, igual sí llego a Loc Muin, ¿no? La Rosa Llameante, sí señor. La Rosa Llameante fue la orden contra la que tuvimos que enfrentarnos en el primer The Witcher. A ver, tuvimos que enfrentarnos allá por la decisión que tomamos en ese The Witcher. Que igual que este, podías irte por un camino u otro. Yo en esa ocasión elegí irme con los Skoyatel. Esta vez, pues he decidido irme de parte del reino, por decirlo de alguna manera. Y... Y tuvimos que pelear contra ellos. Tenéis la serie en el canal, si le queréis echar un ojo. Tuvimos que pelear contra ellos, sí señor. Vale, a ver, ¿dónde está exactamente el tal Kimbolt? Vale. Tenemos todavía bastante ciudad por descubrir, ¿eh? Igual... Podríamos... A ver... Hierba sacó a Nito. Disculpad. Mitos. Supongo que todo se conecta en realidad, pero... Creo que no ha sido buena idea venirse por aquí, ¿no? Puede ser. Pues igual, ¿no? Bien, bien, bien. Estupendo. Cargolas, cargolas. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Uf, uf! ¡Qué desgracias! ¡Uf! Me han dejado casi sin vida. Me han recorralado ahí entre las tres. Vuelve, 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 vuelve... ¿No puedo abrir? No. Pues qué bien. Me van a matar. No sé cómo lo veis. Me van a matar seguro, vamos. Me mataron. Es que me han pillado ahí entre las tres y me han quitado toda la vida. Vale, vale. Nota mental, no pasar por aquí. Nota mental, no pasar por aquí, por esta parte. A ver, si quieres descubrir mapa lo tienes que hacer, pero... No veo la necesidad. Bueno, encima nos han dejado ahora aquí... Al principio del camino. ¡Qué rabia! Bueno. Ahora vuelvo. Bien, ya estamos aquí otra vez. A las puertas del Okmuin. Esta vez no me voy a ir por la puerta izquierda. Ni de cachondeo, ya os lo digo. Me voy a ir por la puerta central, que parece que es la que va más derecha hacia donde queremos ir. El barrio Temerio, aquí estamos. Y parece que Kimball... Bueno, además es que lo teníamos aquí al lado. Es que no sé para qué he ido antes por el otro sitio, pero bueno. Me parece que Kimball, ¿dónde está? ¿Por aquí? Sí. Dragon. Bueno. Yo creo que hubo una discapacidad, mi señor. Seguro, antes de llamar a mi guardia. ¿Y qué me voy a decir? Nada. Baran, señor. Tu te mandaste su palabra. Por último tiempo, ¡out! Tendrán a este tema. Baran Rabinan Kimbolt, creo. ¿Ese código de la hermosa de la Cámara 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 de la Cámara? Creo que no necesito presentarme a mí. Oh, no. Bueno, tanto como eso. Sé que el ordena está el convoy que cambiará de rumbo. ¿Qué haces en Lock Muin? Vamos a ir al grano. La carta parece auténtica. Da igual dónde esté. Tu gente no es muy de fiar. Hombre, obviamente, tu escriba para mí no es una persona de fiar. Puedo hablar con él, pero... Es que hablar con su escriba, no sé. Me parece que... Bueno, venga, hablaré con él. Vamos a darle un voto de confianza. Vamos a darle un voto de confianza por si fuera verdad que es una falsificación. Ve a ver al escriba. Y el escriba está... ¿Dónde está el escriba? Fuera, ¿no? Y el escriba está tal que aquí. ¿Puede ser? ¿Dónde está el escriba? Lo marca aquí. Bien, pues sí, igual sí. Bueno, no es a la valet, informe de tal. Vamos a coger esto... Informe de su interrogatorio. A ver, a ver... Puedo hablar con la carta del varón Kimbo el Tirse. Como algunas notas como estas. Uf, muchas notas hay aquí. Pero bueno, vamos a leerlas tranquilamente. Y a ver si llegamos al fondo de la cuestión. Por ejemplo, la primera que hemos cogido es esta de la varonesa Lavalette, informe de su interrogatorio. Transcripción del interrogatorio de María Luis Lavalette. Los preparativos se completan sin interrupciones. Luis Lavalette permanece callada. Según la costumbre, el cruel maese le presenta las herramientas que va a utilizar. La varonesa se limita a apretar los dientes y mantener un silencio altivo. Completados los procedimientos iniciales, empezamos con el interrogatorio, propiamente dicho. Le formulo al sujeto las preguntas de la lista de mi señor varón. No obstante, no consigo sosacarle respuestas satisfactorias. Tras consultar con el cruel maese, decido que el sujeto no está completamente preparado. La ponemos en el potro. Después de un rato vuelvo a hacerle las preguntas de mi señor varón. Bueno. ¿Y ahora las notas? Notas escritas en un papel alquímicamente activo. Te lo pido amablemente, mi buen señor. Mi buen señor, mis vocaciones, mi cuerda, mi buen señor, te lo ruego, atiéndame, mi buen... Vale. Más la... ¿Dicen todas lo mismo? Pues parece que sí. Un papel alquímicamente activo. Tinta invisible. Tinta invisible. Los que deseen esconder a ojos de terceros el verdadero contenido y sus misivas recurren con frecuencia a escribir sus cartas con tinta invisible. Los mensajes enviados de esta manera solo son visibles cuando se trata el documento con una sustancia que revela la escritura. Algunos usan la tinta invisible como tinte y bañan las páginas en ella en vez de usarlas para escribir. De este modo el destinatario del mensaje puede confirmar la autenticidad de éste aplicando una sustancia que volverá a la página de un color concreto. Vale. ¿Y cuál es esa sustancia? Es que no quiero usar eso por si me lo cargo. Nota para el escriba. Diez orens. A ver, otra nota más para el escriba. Fórmula para confirmar la autenticidad de la correspondencia. Las páginas se han imprimido con una sustancia que se volverá azul al tratarse con el activador. La composición de dicho activador debe guardarse en secreto, pero la ofrezco aquí de forma crítica como recortorio. Enciende, apaga, mierda, enjuaga. Así se probarán los hechos para leer la verdad formada por las mentiras y transformar el one in peace. Enciende, apaga, mierda, enjuaga. No sé si eso es que será la fórmula. Voy a apuntarlo. Enciende, apaga, mierda, enjuaga. Así se probarán los hechos. De hecho voy a copiarla entera. Por si en el resto de notas hubiera algo más interesante. O sea, quiero decir que el resto de frases significasen algo. Para leer la verdad. Deformada por las mentiras. Y transformar el one in peace. Vale. Vale, pues tenemos la fórmula. Así que vamos a ver si podemos hacer algo con eso. Probar con un borrador de la carta. Probar con la carta del varón Kimball. Vamos a probar con un borrador de la carta. Necesito hacer la fórmula que traerá el diablo y aplicarla a la carta. Vale. Añadir guano. Calentar cuidadosamente el frasco. Vale. Enciende. Vale, es que claro. Yo creo que es todo. Tenemos que averiguar. A ver. Enciende. Lo primero sería enciende. Añadir cobre caliente al frasco. Añadir agua al frasco. Lo primero sería... Enciende, apaga. Mierda, enjuaga. Vale. Entiendo que entonces lo primero sería esto. ¿No? Luego, así se probarán los hechos. Para llegar a la verdad y transformar el guano en peace. Es que no sé ahora mismo cómo interpretar esto. Claro, enciende, apaga. Cal quemada. Cal quemada. Entiendo que apaga. Es que apaga que puede hacer referencia. Añadir cal quemada al frasco. Cal quemada. Luego, mierda, que es añadir guano. Añadir guano. Añadir guano. Y enjuaga. Añadir agua al frasco. Vale. Eso no es. Vamos a probar un borrador. Claro, hay que hacerlo con un borrador porque si nos cargamos la carta original, la liamos. Vale. Y si yo empiezo con añadir agua. No me la cargo tampoco. Voy a hacerlo en otro orden. Vale. Añadir guano. Añadir guano. Y ya no sé qué hacer aquí. Seguro que me la he cargado. Vale, vamos a hacer. Enciende. Vamos a probar con otro borrador. Transformar el guano en pis. Enciende y apaga. Enciende. Vale, vamos a utilizar esa. Calentar el frasco y añadir vitriolo. Apaga. Es que apaga no sé a qué puede hacer referencia. Es que apaga no sé qué puede ser. Vale, y hemos hecho esto. Es que apaga no sé qué puede ser. ¿Y ahora agua? Pues no lo pillo, tío. Vale. Enciende. Añadir cobre caliente puede ser. Apaga. Apaga puede ser. Añadir agua. Mierda. Que es añadir guano. Y enjuaga. ¿Qué puede ser esto? No. Es que es muy... Está muy cogida con pinzas la... La descripción, ¿sabéis? Enciende. Vamos a poner eso. Apaga. Añadir agua. Añadir guano. Y esto. Pues no, tampoco. Probar con la carta... Ay, no puedo ya hacerlo más. Uf. Oh, ya solo... No puedo probar más. No tengo más borradores. Uf. Es que tampoco se corresponden las iniciales, ni nada. Buah. No me la quiero jugar a destruirla, eh. No me la quiero jugar a destruirla. ¿En serio no tengo más borradores? Claro, los borradores serían todas las cartas que tenía. Es que es jugármela, macho. Pero si me la juego, nunca sabré la verdad. Ve a ver al escriba para... Que verifique la autenticidad de la carta o a Natalys para acusar a Kimball. Pues mira, como sospecho del tío del parche en el ojo, voy a ir a acusar a Kimball directamente. Lo siento. ¿Sabéis? Antes que destruir la carta... Igual la lío, pero... Yo qué sé. Igual la lío, pero... No me inspira confianza en el del parche en el ojo. Sé lo que le pasó a los hijos del rey. There's a traitor among the Temerians. Careful, Witcher. You'd better have evidence if you plan to accuse someone of treason. Busi and Anais. Yes? Anais was kidnapped on Baron Kimball's orders. Have you any proof? A letter I got from Brigitte Pepebrock. Dame Pepebrock is alive? Yes, but she's far away by now. Kimball's signature and official seal. Eso es. De nada. Es que, a ver, Brigitte no tiene por qué mentir tampoco. No, 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 no. Lo siento, amigo. Huele mal lo que habías hecho. Olía mal. Porque, a ver, luego lo he pensado, ¿no? Brigitte no tiene por qué mentirnos. Porque, de hecho, la querían matar por la información que tenía. Entonces, si te quieren matar por una información que tienes, en teoría es porque es una información real. Y la fórmula no nos dejaba claro tampoco cómo poder demostrar la autenticidad de la carta. Igual es que esa fórmula lo que hacía era destruir la carta sí o sí. Entonces, yo he llegado a esa conclusión y le he dicho, es culpable, aunque no tenga manera de... ¿Sabéis, no? No sé si lo habré hecho bien, pero es la deducción que he seguido, ¿vale? Venga, pues vamos a ver alguna cosilla más que haya que hacer por aquí. Bueno, con el tal conde detenido, el varón... Bueno, el varón, mejor dicho, el varón Kimbolt. Así que nada. Claro, y pone, mira, el varón fue castigado por su maldad, aunque el destino de Bussi seguiría rodeado de misterio para siempre. Claro, Bussi, que es el hijo del rey, no sabemos dónde está. Que es lo que decía antes. Sabemos que Anaís está aquí, pero Bussi no lo sabemos. Vale, en fin. Y vamos a ver qué más podemos hacer por aquí. Geras buscaba pistos... Ah, bueno, también podemos ir a buscar a Trish. Vale, la misión por temería era B a salvar a Trish o ayuda a Rosa a recuperar a la hija de Foltes. Llegaos a este punto, tenemos que tomar también una decisión. Por un lado, Trish es una persona a la que Geralt quiere. Por otro, recuperar a la hija de Foltes supone lo que está en juego es el futuro de un país entero. Entonces aquí está el irnos o tomar la decisión de un modo más personal o un modo más buscando el bien común. Pero todo va a tener sus contras, evidentemente. Vamos a recuperar a la hija del rey. Lo siento por Trish, pero... Creo que es lo más sensato buscar el bien común. Aunque haya una persona como Trish que se pueda ver perjudicada. No es fácil. La decisión no es nada fácil, de hecho, pero creo que es la mejor decisión que podemos tomar. Sinceramente. Vale, por aquí no podemos ir. A ver. Eh, ha detectado algo el medallón. Aquí. Bien. Como digo, la decisión no es fácil, pero... Es que yo creo que es lo mejor que podemos hacer, chicos. Aquí está Marabel. Bueno, aquí estamos metidos dentro de la fortaleza del señor este. Y yo quiero... Avanzar. Buscar a Ross, que no sé exactamente dónde estará. Vamos a ver el mapa. Ross está pasando la otra puerta. Por Temeria. También podríamos ir a hablar con Vernon Philolsten. Que esto supongo que es para ir a salvar a Trish. O ir a por Vernon. Vamos a ir donde está Vernon. Lo que digo, es una pena. Me fastidia enorme por Trish, pero... Creo que hay que coger la decisión que... Que sea mejor para la mayoría. Esa sí. Vale, fuimos por aquí la otra vez, sí. Os recuerdo que fuimos por esta rampa. Y... Uy, no sé qué ha hecho ahí el juego. Eh. No sé lo que ha hecho ahí el juego, pero bueno. Y fuimos por aquí, puede ser. Bajamos por aquí. Sí. Recuerdo que hicimos este camino. A ver, ¿aquí quién hay? No, aquí está el Philolsten este, que no. Yo no quiero ir a ver a este señor. Yo quiero ir a ver a Vernon. Como digo, no es una decisión fácil, eh. Pero... Hay que tomarla. Entonces... Entonces nada, es lo que hay. Aquí no puedo pasar. Eh... Supone que Vernon está por aquí. Ah, aquí hay, mira. Mmm, el tablón. El contrato de las gárgolas. Se hace saber que los hechiceros reunidos en Longwind buscan un alma valiente que libre las ciudades de las gárgolas. Que son las que hemos visto antes. Esto se representa en una amenaza para los invitados a la cumbre. Por lo que deben ser eliminados por cualquier medio posible. La persona o personas que cumplan con éxito este. Contra otros serán recompensadas con una tintín en el antebolsa cargada de orens. Voy a cogerlo, pero... Tampoco creo que lo haga. Desafío el Numa el Poderoso. Numa el Poderoso te necesita. Numa el Poderoso, el hombre más fuerte del mundo. Desafía a los valientes. Pon a prueba tu brazo. O mejor aún, la fuerza de tu propio ser contra Numa el Poderoso. Ven a la plaza central de la ciudad y acepta el reto de Numa el Poderoso. Bien. Y la elegancia llama al prestigio el estilo moldea el carisma. Todos somos conscientes de lo importante que puede ser tener un aspecto radiante. Bueno. Hemos cogido todo. Imagino que ahora se nos abren dos misiones nuevas. La del contrato de las gárgolas. Busca y se activa los sellos mágicos. A ver, veamos. Y el pulso profesional, que no nos interesa. En principio no, no me interesa en absoluto. Vale, eso... El pulso como que no. Me interesa mucho, sinceramente. Pero si me interesa saber dónde está Vernon. Y por aquí no lo veo. A ver, se supone que debería estar aquí. Por temería Vernon Ross. Por aquí no podemos salir. ¿Tenemos alguna manera de salir hacia el otro lado de la puerta igual? Que no lo sé. Bueno, pues mira que bien. Por cierto, este señor de las pociones... Vamos a ver si tiene alguna poción interesante. Ah, no. Este no vende nada, ¿no? Pero bueno, Vernon, ¿dónde te has metido? El increíble Lohar. ¿Quién es este? No, 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 no. No, no, no. ¿Qué tiene que ver con los mages? Me gustaría cazar un ojo a esos, si no te preocupes. Claro. Cazar dos, si quieres. Vale. ¿Jugamos al póker de dados? ¿Tienes algo de la cacería salvaje? ¿Tienes algo de la cacería salvaje en su colección? ¿No? ¿Alguna de la cacería salvaje? No hay que ver con los que han delvede. Yo tengo mis chances. ¿Tienes saber por qué los Wraithes carry off youths? ¿Qué pasa con ellos? Esto no ha sido registrado. ¿Tienes que no significan que no es capaz de obtener? Bueno, yo quiero obtenerlo. ¿En la cacería? detrás de Loch Moin, hay una espada que once pertenece a un elfo de un mundo paralelo y nadie va a ir a buscarlo hay magios que lo buscan todavía pero la espada es bien concedida dicen que el que lo maneja lo entenderá la esencia de la cintura wild hunt esto puede ser interesante eso que nos ha contado puede ser interesante no abre ninguna misión eso no, simplemente nos da la información pero pero no abre misión ni nada vale bueno que aquí no está el señor Vernon Rush no sé como lo veis no tengo manera de aquí no está tampoco pues tendré que dar la vuelta por otro lado pero por aquí no puedo pasar vale a ver miremos el mapa es que es un laberinto esta ciudad un auténtico laberinto podría pasar a esta otra parte igual no lo sé de alguna manera aquí donde entro esto es otro laboratorio otra otra historia rara un cofre orens y escamas de dragón me lo llevo y esto que es notas de philippa einhard hombre vamos a ver que dicen bueno parece esto tiene pinta de puzzle pero como no sé lo que pone pues orens sí los orens me los llevo tiene pinta de puzzle pero a saber que es eso o sea que esto entiendo que son los aposentos de philippa einhardt o einhardt ah mira pues va a ser esto para coger el tesoro de este cofre imagino que tienes que hacer el puzzle vamos a echarle un vistazo rápido otra vez a ver si entendemos los números están cambiados será el orden en el que tenemos que encender las velas 1 2 puede ser ¿no? 3 4 5 claro pero como sé cuál es la número 1 si miramos supongo que se irá mirándolo así o mirándolo así tiene que ser mirándolo así porque los triángulos coinciden el tamaño de los triángulos como veis estos triángulos son como más anchos y coinciden o sea que esto tiene que ser así vale entonces ¿y cómo enciendo yo esto? a ver guarda la espadallera por favor ¿no puedo encender las velas? entonces pues vaya chufa ¿no? no puedo encender las velas con señales ni nada 2 3 4 y moviéndome no pues nada no lo sé y no me voy a entretener tampoco creo que haya una cosa súper interesante ahí a lo mejor sí pero pero me interesa más lo de Vernon localizará a Vernon sí localizará al señor Vernon Rose sí que me interesa ¿y tú quién eres? nada interesante ¿por qué no puedo pasar? en serio es que estoy aquí y no hay nada por encima es que tiene que ser que esté al otro lado no le veo otra no le veo otra opción que esté al otro lado de la pared vamos a ver si podemos voltear y y pasar por alguna puerta o algo por aquí por aquí por aquí no uff y esto baja aquí es donde va a estar la espada esa que nos han dicho seguro la de la cacería salvaje pero es que no tengo manera de ir al otro sitio macho donde estaba el tal Vernon a ver si es que ya se ha ido puede ser que ya se haya ido o qué o está aquí ah es que está aquí debajo macho para encontrarlo voy a decirle que he averiguado lo que le pasó a Nainz y a Busy si ¿sí? ¿Por qué estás aquí? Tenemos un negocio con Deathmold. El Sorcero está ocupado. No hay nadie que te preocupa. ¿Recuerdas mi? ¿Deberíamos? Claro que deberías, si no te preocupes de ser promocionado. ¿Quién eres? Ahora. ¿Vale? ¿Os ha quedado claro que me tenéis que dejar pasar? Vale. Guardamos y... Lo vamos a dejar justo en este punto. Justo a la entrada del pasadizo que conduce hacia Deathmold. Hemos tomado la decisión. Así que en el siguiente capítulo veremos las consecuencias de nuestras acciones. Si desgraciadamente le pasa algo a Tris o no, ya lo veremos. Espero que no. Espero que no. Pero bueno. Hemos decidido lo que hemos decidido. Y vamos a ir a por Deathmold y hemos decidido que vamos a ir a aportar el bien mayor, por decirlo de alguna manera. Intentar salvar el reino de Temeria liberando a la hija del rey Foltes. Veremos, veremos qué consecuencias trae esta decisión. Pero lo que sí que espero es que este capítulo os haya gustado. Si es así, dale like, compartid en redes sociales, dejadme vuestros comentarios y suscribíos al canal. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Nos vemos en el siguiente Let's Play.